¡Llegó la magia! ¡Sí! Se preocupa en este momento. ¿Quién se preocupa? Tiembla Gustavo Lorgia. Juan Tamarilla Modos de España. ¿Quién es ese tío? Claro. Harry Houdini estaba rascándolo su tumba. No podía ser. Mira. Y a mí se preocupaba porque no llegaba yo. Y Fabriani, Fabriani, bueno, Fabriani ya está. ¿Qué hay? ¿Qué más? Un placer, hermano. Un gusto, de verdad, que estés acá con nosotros. Yo no quería que te fueras o terminar la entrevista sin antes compartir un poco de magia. ¿Cómo les va? Muy bien. Excelente. Estamos esperando la magia. Tenemos mucha producción hoy. Mucho candado, muchas llaves. Vamos a hacer una magia. Antes de comenzar, quiero mostrarles que traje conmigo un candado. Está cerrado y tengo varias llaves ahí. Una de esas es la llave que abre. Pero para probar y para que sea todo justamente lo que parece ser, quiero que por favor me ayudes, Carlos, una por una, a ir probando las llaves. ¿Una por una? Sí, por favor. Vale. ¿Qué responsabilidad? Carlos es zurdo hasta para abrir un candado. El crucero, yo soy zurdo. Completo todo. La primera. ¿El crucero va también con las llaves? Las que no abren vamos a ir a todos en la compra. Si lo abro me gano el crucero. Puede ser. No, no, creo que no. Vamos a pensarlo. La segunda abre. La producción no nos confirma que es crucero. Yo sabía, yo sabía. Yo sabía. Queda acumulado. No puedo hacer una predicción. ¿Tampoco? ¿Será que empiezo de atrás hacia adelante? Puede ser. Porque veo que voy al revés y no. ¿Y la otra? Hay uno que tiene que abrir. Era la del medio. ¿Es que funciona el candado? Oye. Ah, ninguna. ¿Cuántas habías? Dos, seis, cinco. Ah, es que yo debo tener. Tengo además en una bolsita, quiero que Marcelo vea. En esa bolsa tengo algo muy especial. Mientras yo tengo un... ¿Dónde está? Ah, yo la traje, yo la traje. Sí, mira. Es que, claro, la única llave que abre el candado la tenía yo. Claro. ¡Magazo! ¡Bravo! ¡Aplauso para el barro! Abre, abre, sacala. Ahí dentro, ¿qué tenemos adentro, Marcelo? No sabía que la magia en Colombia era así. Claro, Mar. Ahora sí. Los trucos ya venían mejor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esa sí es la que abre. Yo no quiero tocar nada. Es lo más limpio. Sí. Correcto. Esa sí. Bueno, señores y señores, dicho eso, serían entonces cinco llaves que no abren el candado y solamente una llave, que es esta, la que abre nuestro candado. Vamos a hacer un trabajo en equipo. ¿Cómo estás de intuición, Carlos? Bien. Bien. Perfecto, Marcelo. No sé si te moleste. Quiero que con la cadena nos amarres. Ah, caramba. A Carlos y a mí, aquí. Pero a esto también le llaman intuición. Esto le llaman intuición. Esto le llaman intuición. Nunca me han dado tantos protagonistas en este programa. Dale que si la magia tiene una dinámica, Marcelo. No se puede caer. No se puede caer. Es solo tu estillo. Y al final, toma. Ahí. Por donde yo quiera. Por donde quieras. Por favor. Listo. Y la llave, sácala, sácala. Y llévala contigo lentamente. No se la vayas a comer, por favor, que hay que esperar a la semana que viene. Va dentro de la copa. Perfecto. Muy bien. Señoras y señores, está hecho todo el mago. No puedes tener a partir de este momento ningún tipo de contacto. Bueno, esto se... Ay, Marcia, es amarrada. Está amarrada, Marcelo. Bueno, estamos amarrados. De alguna manera, le corta antes del candado que está cerrado. Carlos, por favor, comprueba que el candado esté cerrado. Está cerrado. Perfecto. Muy bien. Señoras y señores, Carlos, por favor, quiero que tomes la copa con la otra mano y mezcles un poquito ahí. Perfecto. Déjalo una vez más ahí. Ajá. Señoras y señores, empieza la magia. Toma una llave, por favor, Carlos, y apriétala en tu mano. Recuerden que yo no tengo ningún tipo de contacto. La tienes ahí. Ajá. Vamos a... Cuando yo cuente tres, vas a decir sí o no. Cualquiera de los dos. Sí o no. ¿Ok? Y lo dices en voz alta. Uno. Y yo también voy a decir al tiempo. Uno, dos, tres. Sí. No. Ay. Bueno, puede ser. Dejemos la parte. Esta dejemos la parte. Siguiente, por favor. Tómala, por favor, en la mano y cierra. A la cuenta de tres, sí o no. Uno, dos, tres. No. No es. No es. No. Ahí, ahí. Y traje conmigo una alcaldía. ¿Lo levanto? Sí. Porque ya dijimos que no, o sea... ¿Sí? No. Señoras y señores, siguiente, por favor, sí. A la una. A las dos y a las tres. Sí. No. Ok. Dejemos la parte porque puede ser. Dejemos la parte. Dime, tengo que decir algo. No, no, no. Vamos bien. Vamos bien. No, no. ¿Por qué ponerse de acuerdo? No. Una más. Uno, dos, tres. No. Sí. Dejemos la parte, no importa. Sentí que querías que dijera que no. Tú di lo que quieras. ¿Cuántas quedan? Queda dos. Quedan dos. Dale. Uno, dos, tres. Vamos, Carlitos. No. Listo, no es. A la alcancía. A la alcancía, el marranito. Sí. Yo no sé, esto es tu intuición. ¿Cuántas quedan? Una más. Una. Cierrala en tu mano. Una, dos, tres. No. No. Listo, no es. Ay, Dios. Dentro. Lo hice bien. Quedan tres, pero las que no sabemos. Vamos a hacerla una vez más. Tómala. Ahora no voy a decir nada yo. Señoras y señores, Carlos, dime, ¿es o no es la llave? No. No es. Perfecto. Depósitala. Mira que si no funciona esto. Qué río, hermano. Qué río. Vamos acá o voy a protagonizar Dios ya a partir de hoy. ¿O se van a almorzar ahora? Sí o no. Uno, dos, tres. Sí. Sí, señores. ¿Qué? Yo también creo que sí. Sin embargo, quiero que sientas la otra en tu mano también. La dejo aquí. Y me dices si crees o no es. ¿Sí o no? No. No es. Depósitala. Qué río. Señoras y señores, está hecho todo, está dicho todo. Espero que la magia, después de casi cuatro años, hoy funcione bajo tu intuición. Toda la responsabilidad. La única llave. Ahora la culpa es Pina, ¿ves? Por favor, lentamente, Carlos, ve al candado. Mira. Porque si la magia existe, ahora debe ser justamente la llave que sí se crea. Abra el candado. Y espero. Justamente la única llave. Gracias, gracias. Un aplauso para Carlos. Muy bien, gracias a Dios. Tú sí quedé con mi amigo de Cali. O si no. Tú sí quedé aterrado, aterrado. Yo estaba un poquito preocupado. Aterrado. Yo no quería hacer todo. De verdad, gracias. Es la magia, es la intuición. ¿El Twitter del mago? El Twitter del mago. Este es el Twitter y este es el mago. Famoso Twitter, arroba Mago Juan Álvarez. Todas las novedades, todas las noticias. Viene un año maravilloso para todos ustedes. Lleno de magia en todo lado, pero sobre todo aquí en Bravicia. Qué buen. Muchas felicidades. Gracias, señor. Ya te lo hemos entregado, ¿no? Sí, es el mío. Más regalitos. Más regalitos. Más regalitos. Uy, qué lindo. Para el frío, que yo no acabo de acostumbrar al frío. Claro que sí. Te lo juro. Tira otra vez. Uy, qué lindo. Uy, qué lindo. Así decimos. Uy, qué lindo. Uy, qué lindo.